... ...son muchas cosas los que están a punto de tomar un avión estos días para iniciar sus vacaciones de verano. Algo a tener en cuenta es el llamado síndrome de la clase turista. En caso de padecer varices o problemas circulatorios hay que prevenir una revisión antes del vuelo y unos sencillos consejos pueden evitar muchos problemas. La falta de ejercicio en las piernas durante un periodo de tiempo superior a las cuatro horas puede desencadenar en el llamado síndrome de la clase turista. Pepi ha oído hablar de él y le preocupa, se va de vacaciones en avión. Se me hinchan los tobillos, tengo pequeñas varices y por eso he decidido venir al doctor para que me haga y que me dé consejos. Le realizan una ecografía para descartar problemas circulatorios. Que no haya trombosis, que no haya presencia de coágulo. Y este es un poco de dolor, hinchazón y luego puede dar una complicación mortal que sería la embolia pulmonar. Para evitarlo, la clave es la prevención. La persona tiene que mover las piernas constantemente, tiene que llevar ropa no apretada y levantarse y caminar durante cinco minutitos. Uno de cada seis mil viajeros sanos puede sufrirlo. Las personas con más riesgo son diabéticos, obesos, embarazadas o las mujeres que toman anticonceptivos, aunque todos estamos expuestos. El problema de este síndrome es el diagnóstico, porque no siempre se manifiesta una vez realizado el viaje, sino que puede aparecer días después y confundirse con cuestiones mucho más banales. Desde Barcelona para Telemadrid, Berta Queral.